¡Hey! ¡Hello! Nuevo video. Hoy les voy a hacer un haul de Shane o un unboxing. Es que también me lo pidieron. Una persona. Nada más una persona me dijo, pero yo lo quiero hacer pues. Porque es la primera vez que le pido ropa a la persona que acaba de llorar. ¡Maldita! 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 Está dormida en su corral. Es la primera vez que le pido ropa a mi acuilar. En Shane. Y ya abrí una. ¡No me dejas de YouTube! ¡Qué, mi amor! ¡Qué piso! ¡Qué piso! ¡Qué piso! Venga, se vamos a abrir su ropita. Saluda. ¡Hola! ¡No me dejas! Tenía hambre la gordita Entonces proseguimos Les decía Esta es la primera vez que le pido A Ani a ropa por chain Porque tenemos un viaje Y vamos a un lugar donde hace mucho frío Entonces Yo como en estas fechas Pues las plazas obviamente Hay mucha Aglomeración de personas Y por evitarme ir a la plaza A la que al final siempre si fui Según yo le pedí por chain Aparte quería ver la calidad Los precios están bien Algunas cosas Si están baratas Algunas no Pues dependiendo de como lo vean Ustedes verdad Miren Este es el primer saquito Es un suetelcito que trae Pues su inicial La verdad Viene un poco grande Todo lo que le pedí es de 9 a 12 meses Y todo viene grandecito Ok Pues le pongo un 9.5 Sinceramente No le subo a 10 Nada más porque viene grande Pero está muy padre Está muy bonito Le compré este como para ponérselo abajo de los De ahorita les voy a enseñar de que O sea abajo como de las pijamitas Para que esté doblemente calientita Y este está bien Les voy a ir poniendo la imagen Ok Junto con el Bueno en los comentarios Les voy a fijar el El código Pero aquí les voy a ir poniendo la imagen De como Como se mira Se los voy a poner aquí al ladito Este también está muy bien Está entre delgado Y lo necesito Este me gustó mucho En la foto cuando lo pedí Espero que este video No lo estén viendo hombres ¿Verdad? Porque van a decir No mames Que vieja aburrida Lo que está enseñando Pero es que Hay contenido para todos Ok Y yo sé que esto A lo mejor si lo va a interesar A algunas mamás Como yo Que a lo mejor nunca Me he pedido en chain Por falta de confianza O algo así Vean esto Que bonito Es este suéter Con este pantalón Y neta Hay una tienda Aquí en Culiacán Que La ropa Es europea Y Que está Elevado el precio La verdad Si está elevado el precio Y este Tiene la misma calidad Que la ropa De esa tienda No voy a mencionar el nombre Porque capaz que su fe De no que digan Ay están comparando mi ropa Con la de chain Ahorita la de chain Me tiene sorprendida Esto por lo menos Tiene una excelente calidad A este si le pongo un 10 Un 9.9 Porque viene grande también Hay este Estos van a ser pijamitas Como para dormir Este es un mamelujo Que tiene tela polar Por dentro Es forrado de peluchito Y trae este Este es de 9 meses Está enorme O sea parece de Bebé de un año y medio Completamente Pero está muy bonito también Y por el precio Estuvo muy bien Es que ya en King Chain Es como que al último No me están patrocinando Pero ya ven que Al último Pones un Cupón Y te baja mucho El precio Pues al final Si Ay este es un mameluco También No creo que este Era de niño Pero me gustó mucho Y se lo voy a poner Al año Se lo pedí para el año Este también está muy bonito A este le pongo un 9 Ay miren este que padre Voy a arrancar Vean este mameluco Que bonito Solo que Si está algo delgado No es Grueso completamente Ah pues Esa cosa gris La pedí para estos Nada más que solo pedí uno Como si Lo fuera a estar lavando Todos los días Se me olvidó Pedí dos veces Ah no Es diferente Me asusté Vean Es esta Chaquetita de punto Y Va con este O sea Esto va Va Arriba Obviamente Ahí también está muy bonito Es que Es lo que tienen Saben Que la tela Así de punto En chain Tiene muy buena calidad Si pareciera Que es ropa Máscara Yo sé que Algunas personas Y lo sé Porque me lo han dicho Me han dicho De que Ay porque compré Sin chain La ropa está Corrientísima Pues porque No soy lady D O sea Ni que fuera quien El mercado Es para todos Le compré Estos bodys Para ponérselos Así básicos Viene uno blanco Y viene Uno negro Estos Estuvieron Estuvieron Muy baratos Muy No recuerdo Si como Doscientos pesos Los dos Trescientos No me acuerdo Muy bien La verdad Pero se me dice Muy bien El precio Esto no sé Que es No recuerdo Ah ok Este es un set Que igual Lo compré Pues así Para ver Cómo se lo pongo Es que vamos Varios días Entonces Pues en un momento Que a lo mejor No esté haciendo Mucho frío Porque Annie Es muy calurosa Aparte Ay miren Este también Se lo pedí así Como para las noches Como pijamita Este si es de 12 a 18 meses Porque leí Los comentarios Y decía Que estaba Que venía muy chico Pues está bien O sea Lo único que va a pasar Es que Se lo voy a tener Que doblar Annie a Julia Para que no lo arrastre Ay Y este fue el que más Me gustó también Vean que bonito Este Es El suetercito Este Con este pantalón Este está muy bonito Y la calidad Está muy Demás Bueno Se va a saber Después de la primera Lavada De verdad Uy Como soy afrentosa Capaz que Todo se hace Chiquito Ah pero Eso es culpa De la secadora De verdad No me Este les muestro Otro Ay Este está Súper Este va a parecer Que la mía Es de RBD Bien Que hermoso Parece mi baby shower ¿Verdad? Que me estoy poniendo Las cosas aquí Pues ya que Mi baby shower No se los grabé Porque todavía No tenía canal Este es el baby shower De la ANIA De su Mes Número Once Porque va a cumplir Once meses Este también Está muy bonito A este le pongo Un diez Un diez Completamente Ay no Es que este también No es que de verdad Si me tiene asombrada La calidad De la ropa Lo bonita Que se mira Vean Este suetercito Con este pantalón También es de punto A este también Le pongo Un diez Porque este Si viene en su talla Este si viene bien Este si viene bien De nueve a doce ¿Qué es esto? Ay la verdad Estoy fingiendo Ya los había abierto Todos Pero es que les quiero Dar una buena ¿Cómo se dice? Así pues Es para Para estar en onda Con la chaviza Yo ya lo había mirado Bueno no mentiras Todo no lo había visto La verdad Pero la mayoría Si lo había visto ya Porque Me comían las ansias Es que ya tiene rato Que me llegó Miren Este era un set De dos pantalones Bueno Un combo vaya Son estos dos Y Vienen grandes Por supuesto Estos son talla No dicen la talla Y huelen muy feo Ay huelen bien feo Bueno para todo Lo voy a lavar O sea Las cositas chiquitas Se las voy a enseñar Al último Le pedí también Este Que también es para dormir Este es talla 12 de 18 Este si viene muy bien En su talla Este si parece Para una bebé De 12 meses Y está muy bonito Está muy calientito Este fue una de las cosas Que abrí Es un vestidito 9 a 12 meses Si viene un poco grande Pero miren que bonito está Y tiene Trae así como Una capita por atrás Y ay no si El tableado Se me hace muy bonito A ese también le doy Un 10 Lo siento Lo siento por la gente Que odio la ropa De Shane A mi la de bebé Me encantó Este no lo he abierto Pero fue por el que más Me emocioné Porque se lo miré A una bebé en Insta Con unas mallitas Uy Que bonito Yo estoy bien emocionada Y la criatura Ya tragantándose Con el biberón Ni te importa Arda Ni te importa Todo lo que estoy haciendo No te importa Uy Eres como tu padre De bravita Le compré Estas medias Así polares Que están muy calientitas Pero están muy grandes Le compré Yo solo lo encargué La verdad Yo no lo pagué Lo pago el que vi Este pantalón Es de 9 a 12 Este la verdad Si está feo En personal No sé si en el video Se mire corriente Pero se mira algo corriente En persona Pero ya lo compré Así que si se lo voy a poner Le doy un 6 Ay Le compré este sutercito Y lo compré Para mi también Nos lo vamos a poner Juntas Uno de los días Este es de talla 9 a 12 meses Y este está hermoso Y se lo voy a poner Con el pantalón Café feo este Porque yo me lo voy a poner Así también Con un igual de ese Y le agarré también Esta chamarrita De mezclilla Está muy bonita Esta está hermosa No No te metas las cosas A la boca Cochina Esta viene de 9 a 12 meses Viene en su talla Bueno no La verdad Se viene un poquito grande Bueno es que depende del bebé ¿Verdad? Obviamente que tonta O sea estoy hablando En el cuerpo de ella Para ella Está grande Ania Se mira muy grande Las fotos O en los videos Pero la verdad No está Está chiquita Se los digo Se los digo porque A la gente me ha dicho Que hay en los videos Se mira bien grandota Bien toscota Pero no está bien Es una bolita chiquita Este ya lo había abierto Porque ya se lo puse Es un sutercito blanco Igual de puntos Y de tejido Está bien bonito Este es de 9 a 12 meses También Y a este lo doy un 10 Y este que ya se lo miraba En un video Este también le pongo un 10 Este hermoso Pero viene muy grande Y venía Con permiso señora Licenciada problema Mini licenciada problema Sí Porque eres muy problemática Sí Dice tu hijita Que eres muy problemática Y yo le doy la razón Yo la apoyo Pues es mi hija Aunque yo te haya parido Eres problemática Yo siempre te lo he dicho Pero te amo Te amo Te amo muchísimo Vienen estas calcetitas Pues ya ahorita La verdad Ni las vayan a pedir ¿No? Porque ya Bueno si ustedes Quieren traer a sus criaturas Con las de Esto en 14 de febrero Todavía pueden ¿Verdad? Pero Acá Acá Hálos acá Le pedí Este gorrito Gris Este se lo pedí Para Para este Según yo En mi mente Era el mismo gris Nada que ver ¿Me la prestas? No Porfa Le pedí Estas calcetitas Viene Rojo Viene Negro Y viene Viene rosa Y viene gris Pero la verdad Les voy a poner la foto Y el código Si les interesa Comprarlo No las recomiendo Vienen de pésima calidad Miren Sin abrirla Ya se le cayó el moño O sea Sin haberla sacado Porque las blancas Ya se las puse Venía un paro blanco También Y la verdad Es que el paro blanco Así De mirar De mirar el moño Pum Se cae el moño O sea La verdad Estas Pésima calidad Si ven Pésima calidad Les pongo un cero Un cero Les pongo yo Sinceramente Le pedí este gorrito También Este gorrito Se lo voy a personalizar Con unos stickers Que compramos Ahí mismo Que son así Como estos Miren Los buscan Como parches Algo así Parches para ropa Y les van a aparecer Muchos Estos vienen Varios así Estrellitas No sé si te alcancen A ver Estrellas doradas Y plateadas Hija Que cochina Hija Que barba Parece que no comes Estas las vamos a pegar Así Pero con otras cositas Y eso Solo que no las encuentro Es que también pedí para mí La verdad Me colé Me colé en el pellido De la niña Julia Y también pedí para mí Y no Hay cositas que no encuentro Le pedí unas medias negras También Y no No lo encuentro Sinceramente Lo voy a seguir buscando Pero si se los voy a enseñar Ya que lo encuentre Miren Ya encontré los stickers Que les decía Compré estos Que son varias Estos son varios Miren Y no es tan caro Ustedes son súper baratos De que como 120 la bolsa Y trae muchos Trae un chorro Acá hay otros Estos los compré Para Niaculia No sé si alcancen A ver Si se aprecian Pero son varios Le compré Estas botitas En la copel Pero se las compré Así nada más Es que la niña Siempre se anda arrastrando En el piso Y no quisiera Estar como que mucho En un calzado Que yo sé que lo va a Despedazar todo Hace poquito Le compré unos tenis Y en la segunda puesta Ya no servían para nada Porque ya estaban Todos despedazados Entonces le compré Estos así Para que se ande arrastrando Y traían pegada Esta florecita No me gustaba Y le pegué Esos parches En forma de corazón Y aquí le pegué Un cochito Y una paletita Nos compré Estos gorros Igual Y les voy a pegar El sticker De la letra A Y yo creo que De una coronita O unas estrellitas Y miren también Le compré Estas medias Que si están Grosecitas Sirven mucho Solo que le compré Dos para ponerse Las dobles El día que se las voy a poner Y yo creo que Ya no les voy a enseñar Lo que me pedí Yo porque Ya está Ya tengo sueño Yo creo que A lo mejor Se los enseño En un tiktok Aparte Uno como grande Ustedes ya saben Cómo viene la ropa En las que han pedido De niña Pues probablemente No porque De verdad Que no cualquiera Se atreve a pedir De bebé Les digo Porque cuando yo iba A pedir Yo pregunté O sea Yo puse Una encuesta En instagram Y puse De que Alguien que haya pedido En chain Que sepa que la ropa Viene buena calidad Y mucha gente Me puso De que Ay yo nunca he pedido Pero si te dicen Me dices Y así Yo creo que Le voy a pegar En el puro medio En el puro medio En el puro medio Tal vez Vamos a probar Gracias por ver el video. Para andar twins, mi criatura y yo. Y a ver qué más le hago a los stickers, pero ya voy a finalizar el video porque ya es tarde y tengo que seguir haciendo maleta. Porque si no, no voy a dormir. Muchas gracias por haber visto este video. Espero les sirva a las mamás y a los que no son mamás, pues por si algún día tienen hijos. Y si hay algún hombre, pues para que le compren a sus bendiciones, a sus criaturas, a sus chamagosos. Y a los abuelos y abuelas también. Gracias. 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 Gracias.